Te olvidaré Aunque te vayas Ya me canse de callar Ya no hay amor Ni ganas de amar Siempre te vi Como alguien especial Y hoy eres un fantasma Siento el vacío tan dentro Tu puñalada en mi espalda No me mató Pero no Mis ganas Sé Que aunque yo quiera no podré Volver a verte como el día en que te encontré Y esta será La peor herida que te haré Y nunca más Podré sentirme Tu mujer Yo ya no estoy Y aunque vivamos en el mismo hogar Yo ya no estoy Hoy Hoy abrí de las ventanas Hoy abrí de las ventanas De mi corazón De mi corazón Para que el sol Me moje De mi amor De mi amor Y aunque vivamos en el mismo hogar Y aunque vivamos en el mismo hogar Que aunque yo quiera no podré Volver a verte como el día en que te encontré Y esta será Y esta será La peor herida que te haré Y nunca más Podré sentirme Tu mujer Yo ya no estoy Y aunque vivamos en el mismo hogar Yo ya no estoy Yo ya no estoy ¿Vale?